Hola, bienvenidos. Arrancamos el programa La Muni en Acción. Aquí te vamos a contar todo lo que tenés que saber de lo que está pasando en tu ciudad. Antes de arrancar el programa, quiero agradecer a las marcas que nos están acompañando. Vas a poder encontrar el look de hoy en Malabia Silencio, Anuar Shopping Local 134, Planta Baja. También agradezco los accesorios a Moras Joyas. De esta forma, arrancamos el programa de hoy. Gracias por ver el video. Y en el marco del quinto aniversario del Nido Belgrano, se desarrollaron diferentes actividades. Nosotros estuvimos ahí y te lo vamos a mostrar. Estamos iniciando con la primera actividad en nuestro mes aniversario. Hemos recibido ajedrecistas de toda la capital y también del interior quienes vienen a jugar y a participar de una mañana y una tarde completa con puro ajedrez y bueno, con premios para todos. El Nido es un espacio para poder recrearse, capacitar, talleres. Y bueno, hay un taller de ajedrez que ya funciona hace tres años y bueno, la idea es que el ajedrez salga a los barrios. Y bueno, hoy la sorpresa que teníamos la expectativa para 80 jugadores y ahora nos han devorado más de 100 participantes. Y la verdad que bueno, estamos a full. Y bueno, muy contentos. Eso quiere decir que todos los CPBs donde se da ajedrez gratuito están funcionando. Y también la convocatoria porque bueno, muchos chicos que quieren hacer experiencia, bueno, acá tienen la oportunidad de hacer experiencia. Tenemos de la escuela de Alfil del Ramal de San Pedro, vienen del Carmen, del Monterrico y también de escuelas locales que también se están presentando. Así que realmente una gran convocatoria. La Muni cuenta con el Departamento de Mediación Comunitaria. ¿Querés saber cómo se trabaja? Mira. El Departamento de Mediación Comunitaria está destinado a todos los vecinos. Es un servicio que ofrece el municipio de San Salvador de Jujuy para todos los vecinos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sí, ofrece el servicio de mediación comunitaria. La mediación es una manera de resolver conflictos, se le llama un método alternativo porque es una alternativa al juicio que es el método que todo el mundo conoce. Entonces es una manera de resolver conflictos de manera empática a través del diálogo. Y este servicio que ofrece el municipio está dado todo por abogados mediadores. Entonces, de esta manera el vecino es como que queda un poco más tranquilo de saber que hay abogados que respaldan un evento al acuerdo que ellos puedan llegar. Y la mediación es, a su vez, es voluntaria. No se puede obligar al vecino a participar o a firmar un acuerdo. Es confidencial como para que se queden tranquilos que todo lo que se conozca a raíz de este procedimiento queda dentro del proceso de mediación. Y es autocompositivo. Esto significa que los vecinos que vengan a mediar es como una negociación. Esto es lo que significa que es una negociación donde no es que uno va a ganar y va a obtener todo lo que quiere, sino que van a negociar los vecinos de manera que ambos estén cómodos con el acuerdo al que arriben. Nosotros trabajamos con conflictos vecinales. Los conflictos vecinales pueden ser medianeras, humedades, pastizales, inclusive ruidos molestos, etc. Conflictos vecinales. Y sí, el vecino que siente que se siente en conflicto con otro, viene al departamento de mediación. Nosotros estamos en horario de 7 a corrido, hasta las 18 horas. Y puede venir, solicita una audiencia de mediación y llama al vecino con el que tiene este conflicto. Y nosotros, él viene, presenta los datos que les van a solicitar acá. Y nosotros ya nos comunicamos con el otro vecino, los invitamos a una audiencia de mediación. Y la programamos dentro de las dos semanas, porque una de las características de este proceso es la celeridad. Estamos aquí en Jaime Freire, 541, a la vueltita de la Muni de la Éxodo, como le dicen. Estamos los lunes y jueves en la delegación de Alto Comedero, también. Y, bueno, los contactos son a través de la página del municipio, personalmente, acá en Jaime Freire, en la página del municipio, sansalbordesjujuy.com.ar. Y nuestro teléfono, 3-885-85-1348. Seguimos con más información en la Muni en Acción. Muy contentos, porque como vos bien dijiste, es el tercer año. Y hoy podemos decir que buscábamos armar un ecosistema emprendedor. Y hoy está armado este ecosistema. Ya la gente reconoce lo que es el Club de Emprendedores, dependiendo de la Municipalidad de San Salvador. Así que el posicionamiento es muy bueno para nosotros y estamos muy contentos por eso. La verdad que el club está abierto todos los días de la semana. Los sábados también abrimos ahora. Tenemos talleres tanto a la mañana como a la tarde. Y el coworking está habilitado todos los días de 8 de la mañana a 13 y de 3 de la tarde a 20 horas. Sí, la verdad que han pasado más de 950 emprendedores por el club. Eso nos pone muy contentos. A la par tenemos también el patio de emprendedores sostenibles. El trabajo muy fuerte en cuanto a perspectiva de género y a perspectiva de cambio climático. Allí podemos decir, por ejemplo, que hay más del 70 al 75% de quienes se capacitan son mujeres. Muy contentos por todo el trabajo que ha hecho el club y por todo el equipo que está trabajando. Desde el municipio colaborando en este, como decía Jimena, ecosistema emprendedor. Una institución que nos llena de satisfacción porque verdaderamente es un faro para exponer, para unir, para juntar, para cooperar en esto que es un gran desafío que hoy tiene nuestro país, nuestra provincia y acá en la ciudad fundamentalmente. Una ciudad que no es un polo industrial pero que necesita desarrollar muchas pymes, que necesita encuentros, capacitación y fundamentalmente despertar esa llama que significa la posibilidad de salidas laborales y salidas de empresas futuras. Tenemos también una serie de programas que aproximan, digamos, a la actividad productiva, creativa, con tecnología aplicada, con mucho contenido para justamente despertar desde la más tierna edad. Eso que es una cuestión permanente en este sector y donde vemos también con mucho afecto y con mucha expectativa la incorporación de empresas que algunas son internacionales que se están sumando cada vez más a esta idea de aportar a toda la comunidad. Así que estamos más que contentos con esos tres años, vamos a ir por muchos más objetivos. La Muni sigue trabajando contra el mosquito del dengue. Mirá. Bueno, el municipio tiene armado un plan general respecto a un plan de acción para eliminar el dengue. Entonces, las distintas áreas han estado saliendo, nosotros desde el área de gestión ambiental y también desde el área de participación ciudadana, se están realizando visitas a aquellos sectores donde hemos analizado en un mapa de calor que elaboramos gracias a la colaboración del área de epidemiología del Ministerio de Salud, vamos específicamente a estos sectores donde hay mayor concentración de casos de dengue. Entonces, en esos sectores verificamos y realizamos notificaciones para que los vecinos comiencen a accionar dentro de su terreno, sobre todo, lo que es eliminación de cacharros, eliminación de plásticos, que verifiquen sus terrazas, entonces se están notificando incluso aquellos que detectamos que tienen mayor concentración por ahí de chatarra o cacharros. Tenemos algunos sectores en Alto Comedero, sobre todo en un sector que está comprendido entre Arroyo Las Martas y el Arroyo que está más hacia el sur, ahí hay un sector de concentración, entonces hay que tener mayor cuidado en eliminar todas aquellas posibilidades, digamos, de donde se pueda juntar agua, aquellas cacharros, tapitas, etc. También algún sector de Malvinas, San Pedrito, cercanos a la Avenida Corrientes y Punta Diamante y algunos sectores de Coronelarias. ¿Primeteria, estas notificaciones son vía online o es puerta a puerta, domiciliario? Es un puerta a puerta, se visita a los vecinos y se los notifica para que verifiquen, digamos, como les decía, las condiciones, sobre todo, de su terreno. ¿Qué hiciste hoy para combatir el dengue? El mosquito no se fue, por eso reforcemos los cuidados personales y en nuestro hogar. Eliminá y evitá la acumulación de agua en recipientes y mantén limpios patios y jardines. Y utiliza agua hirviendo para limpiar las paredes de los desagües o rejillas. Al aire libre, utiliza ropa clara que cubra brazos y piernas. En la piel expuesta, usa repelente y repone su aplicación cada tres horas. Cada acción suma. Estamos realizando operativos de descacharrado y desmalezado, conjuntamente con acciones preventivas e informativas, llegando a los barrios de la ciudad. Todos juntos contra el dengue. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Seguimos recorriendo distintos puntos de la ciudad. Esta vez te vamos a contar de uno en especial. Recibir y dar la noticia y estar tan contentos de este gran evento deportivo que se viene en nuestra capital, como es este abierto argentino de Montambay, tan importante. Se viene trabajando ya hace bastante tiempo en conjunto para la organización de estos eventos deportivos acá en nuestra capital, en nuestro municipio. Y bueno, desde parte de la municipalidad, se brinda a través de todas las secretarías de servicio, de Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Humano, Secretaría de Hacienda, todo el apoyo a los eventos que se realizan en este sentido, tanto a eventos locales, provinciales y argentinos. Quiero agradecerle a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por el apoyo que nos viene brindando desde el inicio del año en cada uno de nuestros eventos, particularmente ahora en el argentino con todo el aporte que están haciendo desde las diferentes secretarías. Vamos a dar inicio el día viernes a la segunda fecha del abierto argentino. Bueno, de gran importancia, digamos que es el evento, o como le digo yo, la frutilla del postre de las actividades que realiza el Club Ugellia Mountain Bike a lo largo del año. Un evento que requiere del trabajo en conjunto y mancomunado, no solamente del Estado Provincial de la Municipalidad, sino también de todas las empresas privadas que convergen en el club para poder hacer esto realidad. Bueno, el día sábado vamos a tener el inicio de actividades, esperamos la presencia de un gran número de corredores, deportistas destacados del Mountain Bike, quien tenemos acá presente, Autina Pasa, y un sinnúmero más. La verdad que estamos teniendo un campeonato impecable y poder tener una fecha nacional otra vez en la provincia, creo que ya es un gran logro. Los chicos se lucieron el año pasado con lo que fue la organización, creo que fue una muy buena elección el circuito de Ciudad Cultural, no solo para nosotros los corredores, sino también para el que va a haber una competencia, creo que se vio el año pasado un muy buen espectáculo en todas las categorías, desde los más chiquititos a los más grandes, y creo que los chicos dejaron la vara bastante alta, entonces creo que el trabajo está hecho, la base fue la del año pasado y ahora creo que las expectativas son todavía mayores, la gente se fue muy conforme, así que bueno, esperamos que sea una muy linda competencia, que en un circuito muy trabajado, termina siendo un circuito urbano, no el circuito tradicional de Mountain Bike, y a pesar de eso es un circuito muy exigente y hasta tiene muchos condimentos técnicos para nosotros. Atención, es el momento que agendes estas fechas de lo mejor de la quinta edición de la Fiesta de la Danza. La agenda comienza este viernes 17 de mayo, a las 18 horas trae tu pañuelo que disfrutaremos del patio criollo de Plaza que danza. Luego continuamos a las 19 horas con la Fiesta de la Danza Retro 8090 en el Alto Multiespacio, ubicado en Avenida Snopec, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. El día sábado 18 se realizará Jujuy Baila Salsa y Bachata, desde las 20.30 horas en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 1302, esquina Junín. Y cerramos el fin de semana el domingo 19 a las 19 horas con la Gala Clásica, un viaje de ballet en el Centro Cultural Éxodo Jujuyenio, ubicado en Presidente Perón, esquina Bahía Blanca. No te pierdas de disfrutar de la quinta edición de la Fiesta de la Danza. Y ya llegamos al final, pero antes quiero invitarte a que sintonices la 88.5 Radio Muni y disfrutes de toda su programación. También ahora recordá que tiene su canal de streaming en YouTube. Además puedes interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube. De esta forma nosotros nos despedimos y muy pronto nos volveremos a reencontrar en otro programa de la Muni en Acción. ¡Suscríbete al canal!